¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me voy a rendir, quiero ser ese abril, colorido y eterno luchando por ti, quiero ser tu jardín. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me voy a rendir, quiero ser ese abril, colorido y eterno luchando por ti, quiero ser tu jardín. Quiero ser tu jardín, quiero ser tu jardín, colorido y eterno luchando por ti, quiero ser tu jardín. ¡Ale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!